¿Qué es la investigación paulatina? Simplemente quería rescatar un par de temas para poner su visita en contexto. La primera, que en gran parte está relacionada al regreso del doctor Roela a la investigación paulatina desde fines del año pasado. En definitiva, de alguna forma INEA está intentando fortalecer su grupo, su núcleo crítico de riego y Álvaro ha estado un poco atrás de ese tema, fortalecerlo desde el punto de vista de los recursos humanos destinados a la disciplina y hemos estado de alguna forma involucrados en ese proceso, Álvaro lo ha estado liderando y ha tomado acciones en ese sentido, contratando o estando atrás de la contratación de colegas para el trabajo tanto en esta estación como en otras. Uno de los deberes más importantes que tiene es justamente la contratación de un colega para trabajar en temas relacionados al riego que va a estar ocurriendo en las próximas semanas. En la misma dirección está todo el tema de fortalecimiento de la infraestructura de riego en el paso de la laguna, donde se está atrás de todo un plan nuevo de manejo del riego y del agua para fortalecer todo lo que es la investigación en riego, pero también la investigación en arroz y otros cultivos en general, donde Álvaro también está tomando un rol importante de efectivizar esa parte, obviamente teniendo esa nueva infraestructura y nuevos colegas trabajando en la disciplina, va a venir hacia adelante la escritura de un nuevo proyecto en riego en el cultivo, quizás con un enfoque algo diferente a lo que ha sido la tradición, la historia más reciente en investigación en riego en el cultivo. En ese marco es que nos está visitando el doctor Joe Massey, que Álvaro va a presentar, justamente para asesorarnos, ayudarnos en esos procesos, al igual que otros colegas que han actuado como consultores han estado en los últimos dos años, muchos de los cuales ha hecho el contacto el colega Claudio García, que está por ahí sentado, a través de él fuimos conociendo una serie de especialistas que nos han ayudado mucho en estos procesos. En esta última parte, Joe Massey es quien nos está visitando en esa dirección. Así que Álvaro, te paso para que hagas la introducción de Joe y la presentación del seminal. Bueno, gracias por estar acá, un gusto recibirlos. Bueno, gracias José, y el contexto ya lo explicó José y la razón de la visita de Joe. Entonces, yendo un poco más a la actividad de hoy, la idea es tener una presentación de él, 40, 50 minutos, puede ser que sea un poco más porque la vamos a ir traduciendo, yo voy a hacer la traducción. Y después vamos a invitar a una serie de panelistas, toda gente que conoce muy bien el sector y vive del sector, para que nos hagan ciertos comentarios de los enfoques de Joe, su aplicabilidad, sugerencias, cosas en las que hay que trabajar, cosas que no son aplicables. En este panel tenemos, bueno, a Alfredo Lago, presidente actual de los cultivadores de arroz, Bernardo Bóquin, alguien que viene del norte del país, desde ya le agradecemos a todos la participación, en el caso de Bernardo, hace muchos años siempre impulsando los temas de riego, la innovación en riego, Daniel Gonet, de Casarone, y Alberto Ruiz, que maneja una de las represas, la represa, digamos, más grande dentro del sistema rasero. O sea que la idea es que además de tener la visión de Joe, también tener los comentarios de la aplicabilidad en Uruguay, o sugerencias, o preguntas, o reacciones. Esto está siendo transmitido en vivo, así que vamos a poder recibir preguntas de ustedes, pero también preguntas de afuera, creo que a través de un teléfono que se está diseminando, así que vamos a tener que tener cierta lógica en los horarios. Yendo a Joe, y para iniciar la actividad, como dijo José, el primer contacto con Joe fue en el 2015, en una conferencia internacional de riego, bueno, que creo que fue la primera conferencia a nivel internacional que se organiza en riego, en el Uruguay, y como todas cosas tiene acciones que quedan en el momento, y cosas que se ven, digamos, en el mediano plazo. Y bueno, de esa conferencia, en el marco de esa conferencia, vinieron una serie de expertos, muchos de los cuales hoy han seguido trabajando con la comunidad científica en el Uruguay. El caso de Joe es uno de ellos, y como decía José Claudio García, fue uno de los organizadores de esa conferencia. ¿Cuáles son, yo diría, las cosas a destacar de Joe? Joe, y que está vinculado con los comentarios de fortalecer los equipos vinculados al riego. Joe ha trabajado, toda su investigación la ha hecho en campos de productores. Ha trabajado siempre en forma directa con productores, nosotros sabemos lo complicado, lo desafiante para los investigadores que pueda hacer eso, pero lo importante que es, sobre todo cuando estamos trabajando en estos temas de riego, entendemos que el paso más importante que nos falta dar, a veces es salir de la parcela para transferirlo a las cosas que pasan a nivel de sistemas de riego. Y él justamente aporta esa óptica, es agrónomo de profesión, pero ha trabajado toda su vida con ingenieros hidráulicos, con ingeniería, con matemática, con cálculo, eso que los agrónomos nos cuesta mucho y es un espacio que creo que hay que ir llenando y en eso vamos a estar en la búsqueda de la nueva incorporación. Así que no extendiéndome más, la idea es que Joe nos explique a grandes rasgos la producción de arroz en Arcanza, en qué camino van y los elementos en los que están investigando. Gracias. 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 Gracias.